¿Qué qué? Que tiene una chimenea, que arregle unas vigas. Si vemos una bomba ahorita es porque hace ocho días le celebramos el cumpleaños de mi mamá aquí. Apenas lo estamos arreglando con Adriana. Y para mí ha sido difícil con las dos operaciones que te han ido. Gersi, disculpame el cigarrillo. Me acuerdo mucho a vos siempre que prendo una. Pero pues es un vicio y intento más bien disminuirlo. Que acabarlo porque me gusta. Me gusta realmente. Ojalá no me vaya a hacer algún daño. Que les cuento. Y les cuento que Francia va creciendo lo más de lindo. En este cassette le voy a mandar parte de la cesárea cuando sale. Cuando lo toma el médico. Y un poquitico de las etapas cuando iba creciendo. ¿Sí? También algunas cositas que hemos vivido aquí en la casa. Les cuento a Esther y mi hermana estuvimos con Adriana. En parte de mi recuperación nos fuimos a los termales de Santa Rosa. Que también se los voy a mandar firmados aquí. Si Dios quiere y termina este cassette. Muy lindo. Algo muy lindo. Primera vez que Francia se bañó en una piscina. Lastimosamente no teníamos flotador. Pero gozó de lo lindo. Pero gozó de lo lindo. Como se dice. A ver que más. Anoche estuvimos. Estuvimos en el cumpleaños de Tars. Hermano. Y la despedida que le queríamos hacer a Peter. Ya que afortunadamente se va con buenos objetivos para allá. Lo más seguro es que va con un trabajo o dos trabajos. Ya que le pueden dar ingresos. Allá les comentará que son. Estuvimos muy preocupados por lo de Sabri. Si. Pero Sabri. Hombre esto hay que darle. Darle adelante y cuidarse mucho. Así como vos me lo decís. Yo me estoy cuidando bastante. Lo que más puedo. Me duele la pierna. Si. Es un calambre permanente. El doctor me dice que va a ir rebajando. Que es el nervio que está inflamado. El nervio que está inflamado. Y que él va bajando. Que me tranquilice. Que no me preocupe. Allá en los termales me ayudó mucho el agua caliente. Para que. Para que me suavizar un poquito los calambres. Pero solamente allá. Porque el viaje en cinco horas regresándonos. Fue duro. Fue duro para mí. Llegué muy cansado. Y llegué nuevamente. Con calambres. No los calambres de antes de la operación. Porque no eran los calambres. Que me acordaba el día que llegué a leer a. De los cálculos. Porque me tuvieron que poner morfina. Y la enfermera cuenta. Que le llamó a la doctora a las cuatro de la mañana. Que que hacía con ese mono. Porque no le quitaba los dolores. La enfermera le dijo. El doctor mandó a decir. Quien no le. Diré. La doctora de urgencia dijo. El doctor mandó a decir. No le pongan una sola droga más. Porque al mono le da. Un paro respiratorio. Si. Ya con la cantidad de morfina. Que me habían puesto a mí. El dolor era físico. Más no mental. Porque yo estaba en la trabada de vaca. Me hice la enfermera. Que yo pasé toda la noche. Preguntando a la madre. Lo mismo que Adriana. Que era lo único que yo hacía. Bolear la mamá. Bolear la mamá. Y bolear la mamá. El jueves siguiente. Eso fue el 26. Un domingo 26 de. De agosto. A ver. Estamos en octubre. O este es el octubre. O este es el octubre. O este es el octubre. Fue el 26 de septiembre. Eh. A los cuatro días. El jueves. Me hicieron una resonancia magnética. El jueves me operaron nuevamente. Los calabres no se me quitaron. Sigo. Sigo encalabrado. Pero hay unos calambres soportables. ¿Sí? Y lo que les contaba ahorita. Es que el doctor dice que eso se me. Si Dios quiere se quita. Si no. Tengo que. Ya de por vida. Vivir con los dolores. El doctor me dijo. Yo te garantizo. ¿Sí? Quitarte parte del dolor. No quitarte el 100% del dolor. ¿Sí? Porque serían mentiras. Luego no te me va a generar quejarte. Que no te quite el 100%. Si tenías 10 puntos de dolor. De pronto te va a. A 2. Si. O a 1. O a 3. Pero ya es un dolor soportable. Qué más les cuento. Comencé ya con. El programa de anchetería. El año pasado no obtuvimos los mismos resultados del antepasado. Que había sido muy bueno. No. Pero. Este año yo lo estoy viendo con muy buenos ojos. ¿Sí? Estamos un poco más preparados. La distribuidora se va sosteniendo. Vamos. Se va sosteniendo. Vamos. A la ciudad de Colombia. Y eso nos ayuda. A tener un seguro. Bastante grande. Lo del atraco. Les mandé una carta con. El tío de Adriana. No sé si la mandó. No me acuerdo ahorita. Esta organización. Me dijo que no la pudo llevar. Estuvo en Miami. Estuvo 8 o 15 días. Y le fue imposible subir hasta New Jersey a visitarlos. Estuvo en Miami. El atraco fue de todos los dos. En el atraco fue un susto muy grande. Que fue de los dos problemas grandes. Que hemos tenido. Fue un susto muy grande. Vi. Como dice la muerte. De frente. El tipo que me tenía bien. Era una pole de primera. ¿Sí? No sé. Yo creo que me salvó. Fue Franz. Porque el tipo. A ver, yo llevaba 12 días de operado De pronto yo estoy en el escritorio mío Taras acababa de salir Yo había arrancado a trabajar con mis diitas antes Pero trabajo en el escritorio, no más No estaba haciendo nada más Y de pronto vi que un hombre Llegó derecho a mi escritorio con un trabajo Yo levanté la cara y le dije Déjate de poder ir con eso aquí, por favor Puede recordar eso Cuando él me dijo Esto es un atraco Yo me quedé Pería frío Y le dije que es lo que usted quiere Afortunadamente nosotros veníamos ya 15 días antes, no miento 4 días antes Del día que yo había arrancado a trabajar Que yo me di 8 diitas Después de la operación Le dije al tipo Nosotros aquí consignamos toda la plata Nosotros no manejamos efectivo El tipo me dijo en ese cajón que era allí Ahí está la plata Yo le dije que ahí no había nada Entonces me dijo que la abriera o me mataba Le dije que no tenía las llaves Tara no estaba Él venía buscando a Taras Venía con el nombre de Taras A preguntar por él Y yo soy su hermano En eso me paré yo del escritorio Me dio la navaja mía, me la quitó La abrió Me la tiró 7 veces Me tocó que hacerle el quite 7 veces Para que no me la enterraran Y en la otra mano Empuñaba el revuelve En las dos salas de adelante Teníamos dos hombres armados Uno con una mini-UCI Y otro con otro revuelve 38 En eso cuando yo fui brincando hasta adelante Esquivando la navaja Me dieron aquí dos cachazos Que me abrieron Y pues me llené de sangre todo esto Mientras todos los demás de la oficina Estaban pues quietos Ellos tenían a todos apuntándolos Me devolvieron otra vez a mi escritorio A punta de chuzo Como se dice Yo esquivándole nuevamente Y en eso le di al tipo Le di ¿Por qué me vas a hacer daño? Y yo tengo un hijo que mañana Pasa mañana cumple 6 meses Que fue el 26 de agosto Pasa mañana cumple 6 meses No me ha ganado Necesito un padre Y ese padre soy yo El tipo En ese momento le di Por favor Desengatilla ese revólver En el monte Se le sale un tío Y usted no le quiere hacer daño a nadie En eso Lo desengatilló el revólver Pero me siguió Persiguiendo con la navaja Me siguió persiguiendo con la navaja Y ya cuando iba a llegar A la escritorio de mí Me metieron una patada por la espalda Afortunadamente Había unas cabras de cadernos Medio vacías Caí encima de ellas Me volví a parar Le dije al tipo Tranquilo hermano Llévese lo que usted quiera Aquí no hay plata Nuevamente me insistió Que le abriera el cajón ese Le dije que yo no tenía las llaves Y al lado mío Está el escritorio de John Carlos Puso la navaja Y yo ya le había pedido permiso De quitarme la camisa A mi hija Para ponerme la cabeza Así Hasta pedíle permiso A mi lampón este Así de que no había Un movimiento raro En el cuerpo Que de pronto no me fuera A pegar un tío O no fuera a chutar Ya que tenía las manos ocupadas Puso la camisa Acima de la navaja Y la escondí La escondí en unos papeles Y él con la mano Con la mano derecha Cogió el cajón Del archivador ese Que era mi papá Ese metálico Y yo jalo 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 Hasta que reventa ese cajón Desafortunadamente Encontró plata Encontró 3 millones de pesos Que teníamos para pagar Las EPS O la entidad De promotoras de salud Que llaman hoy en día Que es el seguro social O comer O todas esas Y la encontró Y eso se le abrieron Unos ojos grandototes Entonces me dije Hijo de puta No es que no tenías plata Para meterte un tiro Con el tiroso Entonces Yo le di una mentira Y le dije Y yo aquí soy un empleado Manos Yo no sé De la plata aquí Es mi hermano Es el archivador El contador No sabía que había Cuervado plata Y eso debe ser Para poner mañana O ahorita A principios de mes La EPS Y se está reuniendo Entonces Volví a insistir Que yo era Tara Le dije Yo no soy Tara Entonces me dije Me identificaste Que mato Entonces Yo voy a abrir El cajón del escritorio No me dejó No vio él Sacó mi billetera Y Primero sacó La chequera mía Y la revisó Y yo no tenía Un solo cheque Luego sacó Mi billetera Y la revisó Y yo no tenía Un solo peso Entonces De ahí saqué El carnet de comida Que lo tenía De la mano Se lo saqué Al tipo Le dije Yo soy bien He muler Yo no voy a meter A los muler Más en un cajón De estos Te mato En el último cajón Había un muñeco De Duracell En una caja De Duracell Y como es la plata La encontró En una cajita De Duracell Y dijo Aquí hay plata Te meto Un tiro Bueno Nuevamente Me mantenía Medretando Cuando sacó Un conejo Él me dijo Bonito este muñeco Le dije Si es un conejito Pero me lo llevo Para mi hijo Por eso es que yo creo Que a mi me salvó Franz Cuando le dije Que yo tenía un hijo Y él me daba Un poco De un hijo Y eso le Yo creo que le hizo Le hizo abajar un poquito Y recordarse a su hijo En eso cogieron Dos millones de trescientos Que tenían Dos monedas Guardados Los echaron En una maleta Si Y le tiraron A mi dentro del baño Me le salí yo del baño Le dije Por favor Encierren Todo el personal Habíamos Veinticuatro personas Encierran A todos Ahí es primero Y váyanse Váyanse lo que quieran Pero por favor No le hagan De nada Listo Nos encerraron Y se fue Y Nosotros no supimos Que pasó allí Como a los minutos No sé cuánto tiempo Comenzó la balacera Se acabó la balacera Abrimos el baño Y yo salí corriendo Para arriba Porque en la puerta Adelante de la casa En adelante de la casa Sabrín Había conocido Si es una puertica No me acuerdo Si vos conociste Que es Es una puertica Y por ahí subí Subí corriendo Y le dijo Váltese Váltese Que ya mate La policía Me dijo Váltese La policía La que está afuera Yo vi una persona Cuando bajé Vi una persona Tirada en la entrada De la oficina Creí que era tarde Cuando me di cuenta Que era un agente De la policía Que había matado En toda la entrada De la oficina Que quedó el cuerpo Dentro de la oficina Los empleados Lo cargaron Lo montaron En una camioneta Y se lo llevaron A un hospital departamental Lastimosamente Murió en el acto Porque el tipo Que me tenía a mí Le quito dar una dotación A él Le metió dos tiros En la cabeza Muy veracos Algo muy de rato Es una experiencia Muy desagradable Que espero no volverla a recordar Temblé durante 15 20 días Si estaba en el escritorio No podía estar en la oficina No quería estar Escuchaba una moto Y temblado Fue un susto Que les cuento Muy veracos Si Adriana cuando escuchó La balacera Como Peter estaba en la esquina Viviendo en la esquina Se tiró encima de Franz No sabía que estaba pasando Cuando todos supieron Que era ahí En Distrito Popular Adriana Al rato salió corriendo Dolorando No había forma de calmarla Llegó mi mamá Que le hicieron por celular Llegó mi mamá Llegó Peter Que vieron el carro Vieron cuando pasaba Toda la policía Porque más o menos Llegaron 60 hombres En motos y carros Llegó el parás Que afortunadamente Juliana Le invitó a comer el parás Ese día Algo que él nunca hacía Irse a esa hora Y se fue Y se fue Y afortunadamente Yo creo que eso Eso me dejó la vida Porque entraras Y hubiera tenido otra forma De manejar la cosa No sé No sé Porque esto es algo Que uno no puede decir Ni hablar nada Hasta el momento Que vive eso No sé si Estados Unidos Se viven estas cosas Aquí hay un programa Ustedes tal vez lo vieron Que se llamaba Real TV Real TV Y Ahí muestran Cada día casos De lo que pasan En las tiendas De Estados Unidos O en el minimarket ¿Sí? Que son cosas muy parecidas Y también uno Que ha impresionado De esto ¿Sí? Tal vez el impuesto Ya existe Lo que no existe Ya es la guerrilla Que es la que nos tiene Más asustados Y más temeros De salir al campo No he vuelto Ir a pasto Porque Ya la carretera No se puede ir Es peligro Y Se nos hallaron La pesca de mar Porque el fin de semana Pasado El día sábado Ya Pues ustedes han escuchado Las famosas Pescas milagrosas Hicieron una pesca milagrosa A una lancha Que iba de De Buenaventura Con Chaco Y se llevaron Como 26 o 30 personas Exactamente No sé Y ya soltaron A 5 Pero pues ese no es el hecho El hecho es que Eso no sucede La última vez Que fui a Juan Chaco De pronto Les muestro un pedazo Que voy a pescar Me fui en avioneta Por el miedo De la carretera No tanto del mar En el mar Nunca había sucedido No hay pedazos De carretera Entre Cali Y Buenaventura Que también Es una parte Ya brava Que ya le da miedo A Buenaventura Por tierra Nos vimos en una avioneta Entre 6 pescadores Que nos salió Muy económico Nos salió A 70 mil pesos El pasaje Por persona Y de vuelta Que es algo Una verraquera Que es lo que Se nos iba a robar Otros En carro Lancha Y una noche De hospedaje Entonces nos reunimos El viernes Nos reunimos El sábado Y con eso Economizábamos Esa plata Y tuvimos la avioneta Privada Ya El fin de semana La pesca Nos fue mal O No hicimos Una pesca Muy grande De todos modos Se me prendió Una tortuga Que te la muestro Me prendió Una tortuga Grande De unos 20 kilos La sacamos Y la volvimos A echar al agua Porque en nuestro objetivo No era pescar tortugas El bogas Y decía Déjenla Déjenla El día del bogas No yo vine Fue por peces Sino por No por una tortuga Al otro día Estuvimos pescando Pargo A profundidad Porque el trolleo Estaba muy malo Sacamos En trolleo Sacamos Unas tres sierras buenas Una aguja Y un atún Muy bonito Y si sacamos Como 27 pargos Más o menos De este tamaño Que llaman Parquito Platero Si No más grande Y que más les cuento También tiene uno De los deseos De pronto De irse De aquí Pero Hombre He armado algo Aquí Llevo Seis años Diciendo Como le dice Quebrándome la espalda Hasta que me la quebré En la empresa Y apenas Ahorita Viene Viene como que La cosa Hombre Marchando Marchando Son 30 Vendedores Y compramos Ahorita Una camionetica A Cash & Carry Cash & Carry No Esas Esas Pusetitas Pequeñitas De la Chevrolet Porque el objetivo Es entregar No Estamos entregando Con las motos Y los cargueros Y también En esta camionetica Pero no con No con Ayudante Si no solamente El conductor Seguimos trabajando Con las dos camionetas La de Taras Y la mía Y Dos camionetas Más Arregladas Ahí ven Nos saca Arreglar Una quinta camioneta Y salen A entregar También dos muchachos En moto Con carguero Fuera De la camionetica La que tenemos Nueva Ojalá Hombre Esto diera Para que todos Viviéramos de esto Es duro Es duro Y como les digo Afortunadamente Taras y yo Pues Que ya Nos sostenemos Un poco Si No estamos Pasando apuros Y quisiera Uno poder ayudar Pero en este momento No puede Con todo esto Que ha pasado Hemos pensado Con el gran hombre En el futuro Vimos para allá Están intentando Conectarme Con el amigo Que te dije Pero me ha sido Imposible localizarlo Que tiene una fábrica De manjares De manjares blancos En Estados Unidos No sé dónde Sé que él está Acerca en Jersey A ver que Los portugueses De trabajo Bien Ya que con él Estudié veterinario Y tengo entendido Que ellos montaron También lechería Allá Él sabiendo Pues Que un compañero De la universidad De pronto Me ayudaba Y era una forma De Hombre Tal vez De ir a Trabajar más duro Pero sí Con eso Vivo más tranquilos ¿Qué más? No sé Yo creo Ahorita Les filmó A Francia De la universidad Estaban dormidos Hoy también ¿Viste? Tenemos sembrados unos arbolitos Y tomamos Bastante con Adriana Aquí cuando Hay Si no pues Compramos Porque nos gusta Les cuento Les cuento también Hoy por la mañana Tras Porque si no me puedo agachar Todavía Ni pueden colvarme Lo hago Pero con mucho cuidado Me ha miedo Un movimiento brusco Le quedé Pero si le hice Un columpio Que lo tengo En el balcón Y le di Un alpinito Ese fue El desarrollo De él Ahorita Él está dormido Ahorita Si Lo llevé Adriana Hace como una hora Que le diera Un tete Para que se acostara A dormir Nuevamente Les cuento Ese bordo Está Hermoso Está Pero lindo Un grande tote Cachete colorado Ya gatea Por toda parte Ya coge todo Ya se para En todos los asientos Y así intenta pararse Está muy lindo Y con Adriana Hablamos anoche De que le pusimos El nombre De mi papá Franz Martin ¿Sí? Que el Martin Lo llevaba mi papá Y lo llevaba a Guedas Y creemos Que más que Franz Todo el mundo Le va a decir Martin No Martín No Martín No Martín ¿Sí? ¿Por qué? Yo no sé Porque en otros Hay momentos Que le decimos Franz Hay momentos Que le decimos Martin ¿Sí? Pero es cierto Que estamos dichosos Y muy felices Por nuestra vida ¿Sí? Verlo crecer Es algo Es algo hermoso Ver Que deseo Que pronto Me dé otro sobrino ¿Sí? No le tengas miedo A Que no hay gente No hay con qué Ahora ¿Sí? Tampoco vienen Con el pan de abajo En brazos Pero Lo que uno trabaja Ya por ellos Es diferente Es diferente Porque ya uno Piensa en ellos ¿Sí? Y uno no cree Cómo Cómo escriba Uno las cosas Y cómo Dejan hacer Otras cosas ¿Sí? Ya Uno va y compra Un paquete De pañales Dos paquetes Que cuatro tarros de leche Y eso es plata aquí Los cuatro tarros de leche Cuestan 34 mil pesos Un paquete de pañales Cuesta 14 mil pesos Aunque ayer Antiayer Visitando a Johnson & Johnson Nos pedimos pañales A 5 mil 800 pesos Paquete Pero compró directamente La fábrica Por unos empleados Y nos dijo Que podíamos seguir Comprándola allá Esta niña ¿Cómo la conociste? Bueno oye Algo de Enrique Molinares De una paisa Lina No sabía que era Desde el departamento De compras A Johnson & Johnson Eso es lo que le pasa a uno Por Ese hombre Vos sabes que Yo me interesaba más Por mis amigos Que por el cargo Que ocupan ¿Sí? Y nunca Nunca me había percatado De preguntarle a ella Que casi Bueno que más te cuento Mauricio Muy mal Y su matrimonio Sara está en Estados Unidos Pero nos digo que se devuelve Esta semana nuevamente A luchar a ver Si arregla Si pueden arreglar Lo dejo difícil Pero Por favor Lo dejo ahorita Para poder Regrabar Es con Pazes grandes Y poderles Sacar el tiempo Y grabar más cosas Listo Los quiero mucho Ya Pachi 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 Tope Tope Y un beso A todos un beso grande Y un abrazo Chao A ver Como les prometí Está un poco Desordenado Porque Peter Nos regaló Un montón De cosas Y Aquí están Todas las cajas Que tenemos Que ponernos A organizarlas Todas Peter y Teresita Aquí tengo La picadora De pasto Esta es la parte De afuera ¿Sí? Entonces vamos Entrando Aquí Llegaba Aquí llegaba La división ¿Sí? De la pared ¿Sí? Por aquí era la pared Que había acá abajo De aquí para adentro Hicimos abrir Con Adriana Este espacio Aquí va a ser Un bar Va a ir aquí La barra ¿Sí? Y aquí En este hueco Pues vamos A ver Si hacemos Unos Entrepaños ¿Sí? Un barcito Bien bonito Se trató de eso En la bomba De hace ocho días Le festejamos El cumpleaños A mi mamá Y este es El sitio Que hemos hecho ¿Sí? Acá en el fondo La chimenea Ya estaba sentado Yo ahora Acá son Unas ventanas Estos eran Los cimientos Originales Le hicimos Unas Unas vigas Adicionales Unas columnas Y aquí Nuevamente Llega otra vez La pared Original Que había Y que seguía Aquí donde estoy yo Este es el nuevo Sitio Que hemos hecho La idea es Para hacer las reuniones No ensuciar la casa No desordenar Y también Que Franz Tenga un espacio Para tirar Sus juguetes Al piso Y bueno Hay muchas formas De usarlo Bien sabroso Este espacio De aquí Se hizo Con la tierra Que se sacó Del hueco Puedes ver El montón Tan grande Que rellenamos Y seguimos La planada De aquí Hasta el cerco Que hay con Mateo Este es el árbol Que es De aquí al lado De la casa Y Aquí te mandó Tu hija Rebeca Ah no Ese es el hijo De Mac Pero ya me confundo Tenemos Rebe Mac Libertad Acá tenemos La hija De Libertad Que ya paró Totalmente Las orejitas Sigue Tenemos A la Putsi Y mira Qué chichita A ver Una panorámica Desde el sitio Que rellenamos Están los manzanos Está el galpón De gallinas Y aquí Unas pesebreras Nuevas Que hice Lastimosamente No están las potrancas Por notártelo Unas potrancas Hermosas Que me regalaron La yegua blanca Se me mató En enero Ahí ves Las pesebreras Y aquí El platico Del cuchuco Donde vienen A comer Los pájaros Carpinteros Ahí tengo Filmados unos Vamos a ver Si te los alcanzo A mostrar En este En este video Que te estoy mandando Ahí suenan Ese es el que hace Pipi En honor O motivo De que no me pasó Nada en el En el Atraco Peter me regaló La virgen De la casa De él A la familia De nosotros Le hicimos Aquí Esta grutica Le hicimos Con Peter En un fin de semana Y allí La instalamos Esta es la parte Me imagino Estás ubicado Esta banca No me acuerdo Si la conocías Si Y este fue El Mazda Que compramos Con Adriana El año pasado Están los Patico Bañándose A ver Les doy Una panorámica De la casa Esta flor Tan hermosa Las traje El año pasado Del Del Lago Calima Traje Siete variedades De platanillos Apenas es el primero Que florece Miento No es el primero Estos dos florecieron A tiempo Esto es un espectáculo Ver el baño De los patos Los domingos Tienen un tiempo Es una belleza Es una belleza Como se bañan Se sacuden Se espolvorean Eso es algo hermoso Ahí está el pato Pisa dentro del agua Siempre No por fuera Y el pato Y el pato Y echa su polvorete Y se sacude Ahí ya le echó El pato La pata Se sacude Y ahora el pato También se debe Sacudir Aquí otro De los platanillos Ya quiere florecer Estos son Unos anturios Que sembramos A la entrada De la casa Y se han dado Lo más de lindos Esa calcomanía Se sacó Y que se debería Haber sacado Hace mucho tiempo Se sacó En honor A los secuestrados De la iglesia De la María El día Que yo me fui En avioneta A Juan Chaco Les estoy mostrando Otras partecitas De la casa Aquí la parte Del apartamento Aquí también Sembré más platanillos Aquí ya se despertó Mi Franz Está con Fanny En la entrada De la casa Gordo Franz Martín Hola Esta es la casa Por dentro Como está Así que yo creo Que no ha cambiado Mucho Desde que ustedes Se fueron Aquí está saliendo Adrianita Del baño Les cuento Sabri Y Gechi Y todos El acuario Lo volvimos a meter Con Adri Porque Porque afuera Se estaba llenando Mucho de moho Pero esta semana Los escalares Volvieron a poner huevos No sabemos Se lo volvieron a comer Le hola tío Martín Que iba a llorar Está haciendo puncheritos Porque Fanny se fue Al lado Escúchenlo ¿Qué fue? Hola Martín ¿Qué fue? ¿Qué fue ese gordo? Franz ¿France? Franz ¿France? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue ese gordo? Muestra a los tíos Ya como Como gatea Muestra a los tíos Como gatea A ver A ver Muéstrales Muéstrales A los tíos Diga yo ya gateo Muéstrales ¿Te acuerdas de frisbee? Es el que me trajo mi mamá Hace años de años Como 15 años Pero si él es Todo pa' la boca Todo pa' la boca Todo pa' la boca ¿Sí? Que le hice a la cocina Aquí están alistando Para el almuerzo hoy A ver gorda Un saludito rápido A Gary Sabrina Y todos los que están En los United Pues que espero Que estén muy bien Y que Y que vengan pronto Pues para que conozcan Al sobrinito Gary Pilar Que no lo conoce Y Sabrina Para que vean Cómo está De grande Miren cómo come ese gordo Esto ya es almuerzo Almuerzo Es en la licuadora Pero es almuerzo Almuerzo Esas cucharotas Que se comen Martín Franz Eso Cuando está comiendo No le hace caso a nadie Ese era el mal genio Que tenía ahorita Ya hambre Aquí tenemos Los periquitos Nuevo sistema De bancas Que me inventé Acá en el balcón Que me ayudó A instalar Peter El día del cumpleaños De mi mamá Este es de los escalares Que nos regalaron Con Pilar Y Ger Y estos son los que Están poniendo huevos Quedan dos de estos Grandes nomás Queda la parejita Y parece que ellos Mataron a un escalar blanco Ahorita que pusieron huevos No sé Esta es la vista Desde acá Desde el balcón Nuevamente Aquí viene un aguacero Por allá Y esta es la cunita De Franza Aquí la tenemos Por el momento En el cuarto De nosotros Este cuadro Nos lo regaló La esposa De uno de los pescadores Y acá quedó Acomodado El cuarto de Franza Que todavía No lo ha podido Estrenar bien Pero le echamos Todos los juguetes Al piso Porque no tenemos Cama ni nada Acá Y aquí Y aquí gozo Él Es el cuarto De nosotros Este es un cuadrito Que tengo Detrás de la Cama